¿Cuántos de vosotros habéis ido a compraros un móvil y la primera pregunta que os han hecho es ¿De cuántos gigas lo quieres? Bueno, póngame uno, cueste 300 euros y la siguiente pregunta que te hacen es ¿Qué lo prefieres? ¿De Android o de iOS? Otra vez, otra pregunta rara, bueno Al final sales del paso, porque no tienes ni idea y te fías un poco del precio y del vendedor Y llegas a casa, eso va por wifi Vaya, otra palabra rara Y contratas un servicio de internet Y la primera pregunta que te hacen al contratarlo es ¿Y de qué ancho de banda quieres la conexión? Empiezas a usar el móvil, te vienes arriba, empiezas a hacer un montón de fotos Y de repente te dice que tienes la memoria llena Y te dice que subas las fotos al iCloud Al Drive Vaya, si es que son todo términos así Aquí vais a poder encontrar un montón de vídeos en el que lo vamos a explicar sin tabús Todos aquí, suscribiros a este canal Aquí estamos, ¡hasta luego!